suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita muy buenas bienvenidos al canal y vamos a hacer una serie de vídeos cortos muy cortos para instalar metamask ver un poco cómo se utiliza hacer un swap en metamask añadir y conectarnos a otra red que no sea la de terium en metamask porque metamask de forma inicialmente se concibió como un wallet para la red de terium pero bueno ha ido evolucionando los desarrolladores han hecho las cosas bien y pues bueno se puede conectar con un montón de redes bien sea la de matic bien desea la de cosmos bien sea hay varias en principio vamos a hacerlo con vainas smart chain pero bueno eso será en otro capítulo que es lo primero hay que hacer pues instalarlo tenemos nuestro navegador y nos vamos a las extensiones vale vamos a gestionar extensiones y donde tengamos nuestro gestor al final nos dice vamos a abrir el web chrome store en el caso de de chrome si tuvierais otro pues el que corresponda vale fijaros que ya me dice recomendado para ti meta más y eso que no nos espían pero bueno yo simplemente le pincho meta más y le digo añadir a chrome vale añadir extensión y veréis que una vez que esté instalada dice meta más se ha añadido a chrome para utilizar esta extensión tratada y bueno al final ya nos ya no sale el solito vale para configurarlo el zorrito que veis que sigue el el cursor bueno pues siempre es graciosillo bueno conecta la terreno ya la web descentralizada no sale a verlo vale vale empezar y ahora decimos es nuevo en meta más dice no ya tengo una frase secreta de recuperación esto es si ya tuviésemos a nuestra frase secreta porque ya tuviéramos una cartera anterior vale podríamos recuperar la cartera funciona como un ledger es decir el ledger físico e igual viene con una serie de palabras que guardamos lo que se llama la frase de recuperación y podríamos comprar otro ledger cargar esas frases en ese ledger y volvemos a tener nuestro ledger nuevo pues en el caso de meta más pasa exactamente igual si nosotros somos conocedores de nuestra frase que hay que guardarla buen recaudo vale pues bueno ya tendríamos absolutamente todo lo necesario para cargarla en cualquier ordenador instalando otra vez en cualquier otro navegador en el móvil donde sea nuestra cartera de meta más pero vamos a suponer que no es el caso y que queremos crear una cartera nueva pues le damos a crear una cartera y dice ayúdanos a mejorar meta más yo le digo que no paso y ahora creamos una contraseña la que nosotros queramos pues vale ocho caracteres ya sabéis números letras mayúsculas minúsculas y algún que otro símbolo es lo ideal vale mínimo ocho caracteres máximo tal yo de momento como esto es para una prueba y no me pare para nada pues bueno realmente yo ya tengo mi meta más cara lo veremos le doy a que estoy de acuerdo porque si no lo puedo seguir y le doy a crear bien y ahora ya a donde nos lleva pues a proteger la cartera y te dice que mires el breve vídeo sobre la fase de recuperación y demás el que quiera que lo vea es un vídeo de un minuto y medio tampoco es muy fácil de ver y nos va a recordar pues lo que tenemos que hacer vale le damos a siguiente y te dice frase secreta recuperación la fase secreta la fase secreta de respaldo facilita la creación de una copia de seguridad y restauración de su cuenta lo que hemos visto anteriormente con esta frase secreta vale podemos crear la cartera en otro sitio o abrir en otro navegador en otro móvil pues igual que nos para como nos aparecía al principio de la instalación vale a clic aquí para revelar las palabras secretas pum le damos aquí y ya nos da todas estas palabras secretas vale a pong hobby vast frost el bestrán bueno pues que hago con todas estas palabras yo las copio copiar y las pego en un archivo y las escribo papel y boli en el archivo no las pego la tengo simplemente para escribirlas por si ahora mismo no lo quiero hacer vale pero papel y boli están en inglés si una foto con el móvil tampoco porque no deja de ser un archivo donde lo podemos perder donde esté si es una foto como con el móvil imprimir y la guardáis vale yo lo lo recomendable en estos casos es guardarlo en un sobre ignífugo y dices joder que no como una vez que consigo un sobre ignífugo pues aquí abajo os dejo un link vale de los sobres ignífugos que utilizamos nosotros para las baterías de los helicópteros y de los drones porque son baterías que son de polímero de litio y que en cualquier momento pueden arder y vienen muy bien para estas cosas entonces bueno guardáis vuestra frase vale de momento porque ahora cuidado porque ahora nos va a pedir unas palabras vale entonces no no hagáis el gamba o si queréis lo guardáis en una foto de momento y luego destruir ese archivo vale no lo guardéis que un pirata de verdad que están los piratas al loro de cualquier cosa y si lo guardáis en un archivo no se os ocurra poner frase secreta de recuperación de meta más porque es que luego hay hay de todo en esta vida cuidado entonces venga siguiente bien entonces ahora no dice confirmar la frase secreta de espaldo seleccione cada frase para cada frase para garantizar que sea correcta vale entonces en teoría lo que tengo que hacer es ponerla en orden entonces yo le digo la primera que era ésta vamos a ver lo que la segunda era hobby la tercera era vast frost deliver aquí strong con este strong help road marritch village beach y obten ya está están en el orden correcto le voy a confirmar y ya me dice felicitaciones pasó la prueba es importante que guarde la frase secreta de recuperación en lugar seguro como habéis visto no es solamente guardar esas palabras sino en ese orden vale porque como las pongas en otro orden la llevas clarinetes cuando te lo pida bien pues ya te dice no comparta la frase con nadie tenga cuidado con el phishing meta más nunca le pedirá la frase secreta sin anticiparte lo es decir como ha pasado anteriormente porque queramos recuperar un wallet si necesita volver a crear una copia de seguridad la frase secreta de recuperación puede hacerlo en configuración seguridad si tiene preguntas y movimientos sospechosos puedes conectar con soporte técnico y meta más no puede recuperar la frase secreta de recuperación cuidado vale es decir esto no es como una clave mi uso mente usuario y contraseña vale o sea si la pierdes las caga o sea que ya la puedes guardar bien por eso con no exagero cuando digo el tema del sobre ignifugo bien le damos a todo listo y ya tenemos nuestra cuenta de meta más vale con cero de terium no tiene nada tenemos la red principal de terium y bueno pues nos ha creado que una cuenta a la cuenta uno podemos importar cuentas podemos con las frases con la clave pública vale de una cuenta ya veremos lo que es la clave pública la que es la clave de privada etcétera etcétera pero si tenemos la clave pública y privada de perdón privada de una de otra cuenta podemos importarla podemos conectar un ledger en configuración vale podemos decirle en qué moneda queremos que se vea nuestro nuestro dinerito en la moneda fiduciaria pues podemos decir que lo queremos en dólares o que lo queremos en euros está igual la moneda principal que queremos que sea de terreno queremos que sea la fiduciaria da igual la que cada uno quiera el idioma bueno bloques idénticos no olvido esto ya afuera ocultar toques sin saldo pues si quieres por si acaso yo no lo suelo ocultar en principio porque me recuerda que tengo ciertos tokens ahí bueno de momento esto bueno en redes y la red principal de terium estas otras redes que aparecen aquí son redes de prueba vale que bueno no van a ningún lado el localhost eres somos nosotros mismos por si estuviéramos haciendo algunos experimentos más allá de eso no tocar nada vale no tocar nada cerramos y salimos vamos a cerrar al salir de meta más que una vez que yo tengo que yo tengo mi meta más instalado lo tengo en extensiones vale entonces lo que le tengo a decir es que quiero verlo aquí arriba entonces aquí en la opción de extensiones en el cuadradito este le doy al a fijar van entonces lo dejo fijada y ya me aparece aquí vale entonces yo cada vez que le dé me va a aparecer en ese punto superior pero bueno de momento ya hemos instalado este es el primer capítulo si quieres saber ahora cómo funciona y cómo cargar la vaina smart chain ya continuamos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado si te parece de interés compártelo y lo de digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe